¿Cómo están? Buenas noches, gracias por siempre estar y aquí andamos jugando con Rafaela. Dile a mi amor, dile hola. Creo que vamos a tener un poquito de tiempo para platicar porque normalmente siempre llegamos y estamos con Rafaela, la bañamos, le damos de comer y a mi amigo. Así que hoy es un buen día, tal vez, no lo sé, para responder algunas preguntas. Así que pregunten con inteligencia. ¿Dónde será el bautizo de Rafaela? Estamos en eso, estamos en eso, ¿verdad mi amor? Ay, qué bonita mi amor. ¿Dónde va a ser tu bautizo, diles? Pues, no sabemos todavía si en Tuxpan. Aún estamos en eso, no sabemos si en Tuxpan o Monterrey. Rafaela, preguntan cuánto pesaste mi amor, cuánto pesaste. Rafaela, hoy pesó 9,400 gramos. ¿Verdad mi amor? Ahí va, está en super promedio, bueno, está en el promedio más alto, en los límites, para convertirse en un super saiyajin. Yo vivía muy bien y con lujos, y todo poseía. No tenía que desear. Cambios extraños hay en mí. Bueno, ahí seguía antes de eso. Pero sin avisar, como bomba. Oye amor, alguien pregunta que dónde compraste el juguete de agua de Rafaela. ¿El de agua? ¿Cuál es el de agua? Sí, pues sí, sí, el de agua. Ah, lo pedí en Amazon, oigan. Ahí está. Bien barato, la verdad. Que lo pedí en Amazon bien barato. Bueno. Así que para que lo vayan a buscar. ¿Cómo lo buscaste? Bueno, así le pones, no sé, juguete de agua. Con eso, lo encuentras. La neta, a Rafaela le gusta un chorro de juguetitos, siempre anda bien, bien feliz. Mira mi amor, ella estaba bien viva. Ay, qué hermosa, qué hermosa, qué acostadita con papá, mi reina. Sí, la neta, sí me quiero volver a hacer las rastras, pero... No he tenido tiempo. ¿De qué? Que me voy a hacer las rastras. Las trenzas, pues, mi amor, las trenzas. Trenzas, sí, rastras, no. No le metan ideas en las rastras. No, son trenzas, son trenzas, mi amor. Ya le di rastras, ¿eh? Este... Pero la neta, no he tenido tiempo. Yo te quiero hacer unas, mi amor, ¿me dejas? Ahí está. Ya tengo la mano de obra. O sea, pero trenzas y... Sí, sí, sí. Sí, tenemos pensado expandirnos a otras ciudades, que Electrum llegue a más partes del mundo. Sí, tenemos hasta ahorita, pues, pensado expandirnos a... Brasil, 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 España, República Dominicana. No, tenemos pensado irnos a Tuxpan, pues, prácticamente lo mismo que Brasil. Este... No, Tuxpan, Puebla y Guadalajara. Ellos son hasta ahorita los que tenemos ya pensados expandirnos, pero paso a paso. Denos chance, como dicen. Ténganme paciencia. Pues yo creo que muy pronto les vamos a caer allá a Tampico. Eh, como habían dicho antes, porque ahí estudié. ¿Cuánto es la temporada de Jovito? Nieve Jovito. La nieve Jovo es a finales de... Bueno, todo julio, creo. Julio. A Pam le encanta la nieve Jovo. Bueno, ni conocí al Jovo, pero... Mándenme, mándenme. No conocí al Jovo hasta que fue a Tuxpan y conocí al Jovito. Eh... Ah, les digo que pronto yo creo que vamos a Tampico. Ahí les vamos a caer porque vive... Mi prima hermana, Múnich, Tamis, Kikis, Marcelo. Pero ahorita Marcelo anda aquí con nosotros, así que... Muy pronto, muy pronto. Le digo que nos hubieran dicho antes. Si sabían que... Que yo estudié ahí... En el TEC de Ciudad Madero. Ahí andábamos. Oigan, literal, esta fue la primer pregunta. ¿Para cuándo el hermanito de Rafaela? Denme chance. Sí, ya que Rafaela crezca. Primero boda, primero boda. Primero boda. Que Rafaela crezca unos... Catorce años. Sí, Dios mío. Oigan, ya hablando más serios. Realmente... Dice esta pregunta. ¿Te gustaría tener más hijos? Sí, la verdad sí. Sí nos gustaría tener más hijos. Pero... Ahorita es... Al paso. Paso a pasito. Suave, suavecito. Hay que... Estar primero en el... Como dicen... O sea que ya tenemos la casa... Pero todavía no nos podemos mudar... Porque... Le hacen falta varias cosas. Hay que hacer... Cocina... Closet... Y pues lo que conlleva para podernos ir. Así que pronto. Pronto nos tiremos. No pronto tenemos más hijos. Luego, luego la banda.